Acá tenemos varias IPAs, algunas IPAs nacionales y bueno ya mencionábamos que la IPA deberíamos dejar pasar máximo tres meses si queremos poder digamos disfrutarla lo más fresca posible, ¿cierto? y bueno el caso de Cross, aquí aparece algo bastante interesante porque no dice nada la etiqueta, no dice por ejemplo consumir preferentemente antes de la fecha tanto, lo único que dice acá aparece es una fecha pero no dice nada más, por lo tanto esta fecha podemos asumir que es la fecha de elaboración. Veamos otra IPA más chilena, esta es una Imperial IPA, esta es una doble IPA y esta es Servicería Jester y acá si aparece tenemos una información ya correcta y aquí aparece por ejemplo dice consumir preferentemente antes de seis meses de la fecha de elaboración y aparece ahí marcada la fecha de elaboración, por lo tanto aquí tenemos buena información que nos guía al respecto de la fecha de elaboración que es lo que a nosotros nos interesa para la IPA, ¿cierto? luego tenemos el caso de Kunstmann, aquí hay algo que es bastante marcando ocupado porque dice consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la etiqueta, aquí es lo que dice la instrucción y aparece una fecha pero aparece junto con una hora, entonces yo cuando veo una fecha con una hora eso a mí me indica fecha de elaboración, por lo tanto yo no sé si esto es fecha de encimiento o fecha de elaboración. Jester, muy bien su etiqueta, Cross y Kunstmann, tirón de oreja porque nos entrega a nosotros como consumidores toda la información en relación a la fecha de, en este caso de elaboración que nos interesa saber para las IPAs, ¿cierto? para las IPAs nos interesa saber la fecha de elaboración, veamos acá por ejemplo esta es una IPA de Founders que tiene por ejemplo aquí la fecha de elaboración aparece el 29 de noviembre del 2017, ahora estamos en abril, yo bueno sabiendo que era muy probable que el lúpulo ya no se iba a sentir en esta IPA, aún así la compré porque bueno si ustedes recuerdan nuestro slogan es que queremos probar la mayor cantidad de variedad de cerveza, por lo tanto en mi caso bueno la expectativa no eran muchas y efectivamente así ocurrió, aquí en esta cerveza yo ya no sentí mucho lúpulo, el problema puede ser de que quizá la tienda que vende esta cerveza, quizá debería preocuparse de si ya pasó la de su fecha de frescor digamos, quizá no seguir vendiéndola, ¿cierto? y lo más claro es que también quizá no hubo ahí una cadena de frío adecuada, por lo tanto, según lo que viene diciendo, diciembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses, tampoco es tanto, como para que se pierda digamos todo el lúpulo, por lo tanto lo más probable es que tampoco hubo ahí una cadena de frío y veamos entonces un último ejemplo digamos de una IPA, este es un estilo bastante nuevo, que es la New England IPA, se dice mucho de que la New England IPA por su característica de que al no tener tanto lúpulo de amargor, es decir, no se le agregó mucho lúpulo durante la cocción digamos de la cerveza el lúpulo que tiene como su principal característica el de preservar la cerveza, al haber menos lúpulo en cocción, este estilo de IPA tiene menos vida, entre comillas, útil, es decir, hay que dejar pasar menos tiempo aún, es decir, ni siquiera tres meses, debería ser un mes, ojalá y la otra recomendación también es tomarla en lata, yo aquí tengo la versión, aquí tengo la versión en lata y entre, si ustedes por ejemplo están entre estas dos, compren mejor la versión en lata, ¿cierto? Veamos aquí un pequeño detalle, un consejo digamos con respecto a la cerveza que viene de Estados Unidos, ustedes pueden ver que la fecha que aparece ahí, la fecha de embotellado, ¿cierto? dice 01-04, entonces en Estados Unidos ponen primero el mes y después el día, entonces eso, para que tengan ojo de que esto es no el primero de abril, sino que es 4 de enero, por si acaso acá igual, bueno, esto fue comprado en Birvana, aquí Birvana igual le puso una etiqueta con la fecha, como fecha de vencimiento, 4 de enero del 2018 pero ustedes ya saben de que, si tienen la fecha de embotellado, envasado, cuenten a lo más tres meses y si no, ya saben de que la expectativa que tengan esa cerveza, no debería ser muy alta, ¿cierto? si se trata de una IPA, lo más probable es que no va a estar tan locular veamos el segundo grupo, en este segundo grupo entonces tenemos todo el resto de las cervezas que no sean IPA y que no sean las cervezas que se pueden añejar o guardar, ¿cierto? y aquí entonces veamos primero, por ejemplo, tenemos aquí una Granizo Ira esta es una clásica y muy buena cerveza y ustedes pueden ver que tenemos una fecha de vencimiento, ¿cierto? es decir, si ustedes quieren calcular los seis meses que dijimos que deberíamos dejar pasar como máximo tendrían que ustedes mismos hacer el cálculo, ¿cierto? la resta, le restan seis meses y van a saber si qué acta ha pasado o no en el caso, por ejemplo, aquí tenemos una que se llama Black Mouth es una cerveza, cervecería relativamente nueva que podemos ver acá, tiene la etiqueta pero no dice nada este es un warning, ¿cierto? o sea, uno la puede comprar pero bajo su propia responsabilidad acá tenemos una cerveza de Stone y Stone en realidad, Stone es muy riguroso en todo este tema de la fecha bueno, obviamente ellos también lo usan como marketing, ¿cierto? y para destacar entre el resto de la cervecería lo cual en realidad está súper bien porque ojalá más cervecería hagan lo mismo en este caso esta es una American Strong Ale, me parece y esta tiene, si ustedes se fijan, bueno, Stone tiene, aparte de una fecha de, o enlatado en este caso tiene una fecha que dice Enjoy Buy Enjoy Buy significa disfrutar antes de y si ustedes se fijan aquí la fecha son como cuatro meses nomás desde el envasado hasta la fecha del Enjoy Buy, ¿cierto? 16 de noviembre y aquí dice 16 de marzo y claro, entonces son cinco meses, o sea, son menos de seis meses que Stone recomienda tomar esta cerveza después les voy a mencionar algo curioso también y súper útil que tiene Stone luego acá tenemos una Stout, esta la compré en supermercado a muy buen precio y me sirvió súper buena, es súper buena esta Stout y se la recomiendo aquí también se puede fijar una lata y finalmente aquí tenemos una lata, una cerveza inglesa por lo tanto es en la fecha de vencimiento y solamente mencionar que esta cerveza, aunque esté en lata según lo que me indica mi memoria, me parece que sale medio oxidada entonces esto ocurre mucho con la cerveza, por ejemplo, que viene de Inglaterra si ustedes la compran en supermercado, entre 40 y 50% de probabilidad de que salga medio oxidada porque va a pasar bastante tiempo entre que llegue de Inglaterra a Chile muchas veces también el importador puede que haya tenido algún problema en la aduana entonces puede que pase ahí semanas, ¿cierto? retenida el cargamento así que ahí el que ya sabe que la expectativa no debería ser tan alta veamos el último grupo ahora de las cervezas que se pueden añejar y guardar entonces en este último grupo de cerveza donde dijimos que la fecha de vencimiento en realidad no es muy relevante si quizás nos interesa saber la fecha de envasado, ¿cierto? y es así porque estas son cervezas que se pueden añejar o guardar, digamos, por tiempo prolongado por lo general se trata de cervezas de alta gradación alcohólica, ¿cierto? la cual se va desarrollando en el tiempo y muchas veces lo que uno busca incluso es justamente eso lo que uno busca es poder percibir y comparar cómo va evolucionando en el tiempo la cerveza entonces aquí tenemos algunos ejemplos voy a mencionar, bueno, voy a partir por la chilena es una Imperial Stout, es una Jester la misma formato de etiqueta pero aquí ustedes pueden ver que curiosamente no aparece ninguna fecha es un fail de Jester pero que yo personalmente se lo perdono porque yo conozco esta cerveza es una de las mejores, digamos, Imperial Stout que hay como en general, digamos, casi todas las cervezas Jester son muy buenas pero es un pequeño fail ahí ojalá que la gente de Jester se ponga ojo sigamos con la siguiente cerveza esta es una de Molen esta es una Imperial Stout también y fíjense aquí tenemos la fecha de envasado y no sé si pueden ver ahí qué año le aparece como fecha de vencimiento dice 2042 es decir, esta cerveza puede durar 25 años según de Molen lo cual es bastante tiempo no sé si alguien se podía aguantar digamos, tener guardadas esta cerveza, digamos, por 25 años y ahí, bueno, por lo general lo que se recomienda lo que hacen las personas que guardan cervezas las dejan, digamos, añejarse y es comprar varias por ejemplo, comprar dos si ustedes quieren, por ejemplo, añejar en este caso, esta cerveza yo, por ejemplo, compraría dos abro una hora escribo una nota de cata ¿cierto? todas las propiedades que yo le siento qué tan fuerte se siente el el tostado, el chocolate, el café, etc. y luego quizás la vuelvo a abrir en un año más en dos años más en tres años más y así si quisiera incluso lo podría hacer con tres, cuatro de esta cerveza y todos los años, por ejemplo en la misma fecha yo la podría probar e irla comparando con mis notas y es un ejercicio bastante interesante algo similar que se hace es clásico, digamos en la cata vertical de las cervezas Orval que ya lo hemos mencionado antes aquí ustedes pueden ver que tiene la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento son cinco años por lo tanto lo que se utiliza acá es por ejemplo en estas cervezas que se pueden guardar digamos comprar una por ejemplo hecha en el 2017 después comprar otra hecha en el 2018 envasada en el 2018 otra envasada en el 2019 2020 y quizás en el 2021 hacer una cata vertical es decir abrir las cuatro o cinco al mismo tiempo y compararla y eso porque por ejemplo en el caso de la Orval tiene bread que es básicamente una bacteria que son digamos que aportan digamos a la fermentación y que siguen evolucionando digamos durante el tiempo en que está la cerveza aquí cerrada es súper interesante el ejercicio de poder comparar qué tan pronunciado digamos es el bread digamos la presencia de estas bacterias a través del tiempo cierto un ejercicio que ustedes saben que podrían hacer por lo tanto si van a esta cerveza compren una o dos cierto y luego podrían fijarse la próxima vez que andan en la tienda esta probablemente la van a encontrar solamente en una tienda especializada y fíjense bien la fecha de embotellado como para comprar una de cada año y finalmente vamos a mencionar esta también es una Imperial Stout pero lo que hizo Stone para evitar digamos mucha confusión que se produce es que ellos encima de este código barra ellos en todas sus cervezas les van a indicar qué hacer con la cerveza por ejemplo esta dice drink fresh or age at cellar temperature es decir esto se puede tomar fresca o se puede anijar entonces ustedes claramente pueden saber si es una cerveza que se puede anijar o no pues vamos a ver acá la de Stone y dice aquí drink fresh cierto se debe tomar fresca esta cerveza debe tomar fresca entonces ya tienen algunos consejos a seguir para la próxima vez que ustedes vayan a su tienda favorita digamos de cerveza si van al supermercado bajen un poco su expectativa porque es muy probable que se van a encontrar con cerveza ya sea con golpe de luz o oxidada cierto ya saben cómo reconocer el aroma digamos de las cervezas oxidadas fíjense bien a la fecha de elaboración si no tiene fecha de elaboración van a tener que hacer este cálculo cierto de restarle la fecha de vencimiento y eso así que si quieren seguir viendo videos como este suscríbanse a este canal apretan ahí hay una opción que aparece una campana para recibir las notificaciones apenas los videos se publican pero en general nosotros estamos publicando videos todos los lunes todos los lunes hay nuevos videos en este canal si tienen cualquier consulta no duden digamos en preguntar en los comentarios eso sería espero que les sirvan los consejos y nos vemos en un próximo video de Ruta Cervecera ¡Gracias!